siempre con sabor mi corazón contigo ha errado que pereza no se que hacer ahora ay que rico es dormir con glamour en mi cama chida ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahora voy a ver qué se hace. ¿Se debe arreglar las cosas? ¡Soltero libre! ¡Oh, mi ropa! ¡Qué madre! ¡Me está lloviendo! ¡La cosita! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué problema del vacío! ¡Qué huevada! ¡Pero no toca la hora! ¡Ahora no! ¡No, Luis! Ahora aquí me voy a arreglar las cosas y arreglar toda la cocina. A ver si salgo por ahí. ¡Chopata, tu hermana! ¡Me he olvidado de arreglar mi cuarto! ¡Chopata! ¡No me falta! ¡No me he hecho más arreglar una sala! ¡Qué tener que arreglar yo mismo! ¡Aww! ¡Chopata! ¡A mi escoba siempre! Bueno, y ya me juegas. ¡Pasito, tú, tú! ¡Pasito, tú, tú! ¡Pasito, tú! Solo estoy cantando como loco hoy. ¡Pasito, tú, tú! Pero... ¡Mi mueble siempre con glamour! ¡Pasito, tú, tú! Muebles de soltero ¿Quién va a tener un mueble como el mío? Muebles de soltero Voy a terminar de arreglar ¡Ahora sí me he cansado! Algunos centímetros más tarde ¡Ay, qué huevada! Arreglado la cocina, mi sala, mi dormitorio Ese es un verdadero hombre ¡Echa madre! No sé a dónde irme Está en el WhatsApp, en el Instagram Todo nos dice pasar Me parezco Esperancito Si es que salgo por ahí, mejor esa joder No tengo nada más que hacer aquí Y nuevamente Paquito Azcuyay La buena onda de Latinoamérica Con su sabor Oh my God Para mi gente bonita De la costa De la tierra La Banda de Noz Y Galapagos ¡Allá nos vamos! ¡Sí señor! Voy a llamar a mi pana Danilo Qué único pana que tengo Además nadie es más Oye mi amor Sí mi corazón Hoy día salimos Quiero decirte algo No quiero ir de viaje Quiero ir a caminar Lo que pasa es que estoy gordita No, me contestaron de así, por qué es así, siempre es lo mismo, por eso ya me estás hartando, solo tus amigos. ¿Qué fue loco? ¿Con quién estás bien? ¿Quién te está gritando, eh? ¿Mandarina? No, no, una amiga que estoy. ¿En serio? ¿Por dónde andas, bro? Por aquí, por la poli. Oye, estamos cerca, no sé si te puedes asomar, estoy por acá, casi por la poli también, no sé si te puedes asomar para... No sé, unas dos frías, tú sabes que pasaba solo encerrado la cuarentena y pues... Quiero despejarme la mente, estoy cansado de esta nota. Ya de 1 a 1, ya sabes. Pilas, pilas, ya te mando la ubicación donde me ubico yo, ¿ya? Ok, pilas, a mí fuera. Ah, ahora soy tu amiga, soy tu amiga. No, solo dejame explicarte que es una amiga. ¿Qué me vas a decir si me estás diciendo que soy tu amiga? O sea, más te prefieres a tu amigo que supuestamente a tu novia, que hasta incluso ya resulta ser tu amiga. O sea, dime, o sea, ahora te vas a largar a tomar con tus amigos, tus amigos te vas a dejar sola. Yo que después de tanto tiempo te regreso a mirar a ti. No, o sea, si quieres largate con tus amigos, te puedes ir a tomar con tus amigos y yo me voy. Que hombres como tú, a la vuelta del estupido. No me molesten, no me molesten. Ahora me llamo mujer, no dicen que soy tu amiga. Preferiste a tu amigo, preferiste a tu amigo que supuestamente a tu novia después de tanto tiempo te viene a ver. No, no te voy a disculpar, no te voy a disculpar. No te voy a disculpar, no te voy a disculpar. No, me busquen, quítate y yo me doy. Que no me molesten. No me molesten. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, yo soy tu novia. No seas así, mujer. Por favor. Ruegame. Saludate. Ya volvemos. Comida de todos. Vamos a hacer comida. Algunos centímetros más tarde. Ah, no, pues. Se van así de palabras, viene, viene. No, ñaño. Confío, ma. ¿Qué fue, loco? ¿Qué haces? Se van. Así tiene que ser de palabras, bro. Ya, pues. Súbanse aquí un ratito. No, tú súbete atrás. Yo voy aquí. Súbete atrás. Súbete atrás. Eso. A eso se le llama estrategia. ¿Qué has hecho? Nada, loco. Aquí ya sabes. En la cuarentena, de verdad que fue impresionante. Terrible. Terrible. Porque realmente. Estresado. Pasar solo adentro. Mira. En mi cuarto voy al baño. La cocina. Hago otras cosas. Y ya no tengo más. Nada que hacer, pues. ¡Oh, my God! Te casi te invito unas dos citas. O sea que tú le vas a invitar, no? Que dijiste que te iba a invitar él. No, solo son dos. Ya. Es guapo. No tiene para invitar. No, pues. Nadie viene a tomar simplemente. No, pues. Tiene que invitar dos citas. No, no, no. No, no. Es. Hasta los mocos se le echan. Hasta las babas se le echan. Y no sé. Algo tiene para comer. Unos momentos después. Ay. Yo también tengo ganas. Y me aguanto los tres platos. Pues lo que más me gustaría es chuparme el hueso de la carne. Diablo, señorita. Ya pues. Me gusta. Chuparte. Pobre cosita fea. Podrán empezar yo hacia esto. Y ánimo. No. 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 Vaya. Si vamos a mi D para subir a ir, ya fue de una la ropa ¿A que ve? Será algo de bueno, ya fue como se espera, será que... ¿Y si hay el huecito con carne? De una mija vamos Ay se voy para chuparme De una, vamos Vamos ñoño de una Para sembrar el carro no más Ya creo que a mi es el bien trabajo hermano Oye ñoño, no pasa nada No pasa nada Parece que abajo me coje el nene Gracias ñoño Gracias ñoño, cheers Oye mi amor, yo vine con ganas de comer Yo quiero comer, quiero comer Ya no vamos, tranquila Y no como Ya, ya llamo mi día Es que yo quiero comer Toma amigo, toma, ya no tomen nada Que yo quiero comer Ya está malo Tienes que darme a tu mujer, o sea, tienes que darme Sí, tienes que darme Ya mujer O sea, tienes que darme de comer Ya no quiero Pero es que yo quiero comer No sé si te puedes pasar a este lado No sé si te puedes pasar a este lado No sé si te puedes pasar a este lado Cómete este Estás en mi sitio Mira mi amor Mira mi amor Ya va bien Ya va bien Pero para tu dormido Tranquilo 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 Lo bueno que no Ya se acabó Ya se acabó Más despacio Si Si Quiero comer Si Quiero comer Ay es que yo quiero comer Si Quiero comer Y nadie me entiende Que quiero comer No me vas a dar de comer Pero si vas a aguantar Pero es que yo como bastante Tranquilo mi amor, no te preocupes Yo como los tres platos fuertes Vamos Bueno si es así Basta que quiero Voy a comer Vamos 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 a comer Pero párate No puedes ni siquiera parar Te iba a decir que aguanta los tres platos Esperen Tranquilo Yo y yo te voy Vamos a comer Si no quiere comida Tranquilo Tranquilo Te puedo Dar muchas cosas ¿No quieres mi hueso con carne? Si Dele 12 segundos después Oh my god Siempre con sabor Mi corazón contigo ha errado Soy amigo Mis ojos al verte me engañaron Mi razón la perdí Solo la perdí Solo la perdí Solo la perdí